Amigas y amigos, las transformaciones. ¡Yo no quiero crecer! Todos a lo largo de nuestra vida hemos vivido cambios radicales. Que nos cortamos el cabello, que nos hacemos tal peinado, que nos dejamos del bigote. Pero, en serio, les voy a decir que nadie puede superar la digievolución de Guadalupe Zori. Otra vez tú, wey. Y es que nuestra no tan querida Presidente de la Asamblea Nacional pasó de ser la máxima autoridad legislativa a convertirse... ...a convertirse solamente en un meme. Y eso que en esta nación bandanera abundan los memes andantes, como Don Guille y Pablo Focoleda Lozemenas. Van a estar iluminados con... El tercer elemento que mencionó, solamente a lo que es una primicia, con luz LED blanca. Blanca. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Guadalupe Zori lleva un año de gestión al frente de la Asamblea. En mayo del 2021 llegó al Parlamento con la promesa, supuestamente, de dar gobernabilidad a Guillermo Lazo y sanar las heridas de este país polarizado. ¿Polarizado por quién? Por ellos mismos. Y bueno, la verdad es que tuvo un éxito rotundo en esta cruzada, porque logró todo lo contrario. Bueno, si hay que reconocerle algo, es que unió al país, pero unió al país en su contra. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. No hizo falta todo un año para que Zori nos mostrara su verdadera cara y traicionara esta promesa que le hizo a Lazo en su discurso de posesión. Cuente, señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lazo, que hoy, en este día, ha permitido que el movimiento Pachacuti tenga la oportunidad de presidir la Asamblea Nacional. Nos han dado esta gran oportunidad de poder trabajar de manera conjunta todos los partidos políticos, porque vamos a buscar esa verdadera reconciliación. Era mentira. Por esta razón, hoy les presentamos un episodio sabroso, delicioso, que te trae BN Periodismo, titulado Yori, de presidenta a comediante. Y es que la UADA, en los primeros días de su mandato como presidenta de la Asamblea, gozaba de una aprobación de más del 30%, según la encuestadora Perfiles de Opinión. Les van a decir que parece poco, pero en aquellos tiempos esa cifra resultaba insólita, tomando en cuenta que la anterior asamblea llegó a tener apenas el 2% de aceptación. Cachan lo que es eso, es una vergüenza. Igual que en los viejos tiempos. En la actualidad apenas supera el 11% de aprobación, y eso sería en serio, siendo optimista, mucho decir. ¿Se acuerdan de esa Guadalupe Yori? Esa mujer amazónica que encarnaba el sentimiento anticorreísta de los perseguidos. Pues bueno, ella mismo terminó siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. Pero no, 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 no se enojen porque esto no lo decimos nosotros. Basta con notar que la asamblea lleva casi 3 meses en un bloqueo más feo que el que te aplicó tu ex en Instagram. Mamá dijo que ya no hablaras sobre eso. Es que la pugna en el legislativo pasó de lo político a lo legal y llegó incluso hasta lo personal. Ya rebasaron algunas barreras que supuestamente no debían hacer. Yo no pensaría así casual que esto le quite el sueño a la presidenta de la asamblea. Que Guadalupe no sabe qué hacer en medio de tantas confrontaciones. ¡Sí! ¡Pues no es cierto! ¡No lo es! Si creen eso, están totalmente equivocados. Porque la presi anda en otras. Una de sus más recientes intervenciones durante una entrevista con FM Mundo, en la que presumimos estaba bajo algún efecto extraño de alguna sustancia rara, quizá el poder. Judy aseguró que no se siente intimidad en la asamblea y tampoco cree que su gestión ha sido mala. De hecho, hasta piensa en la reelección. No digas mamadas, Mary Jane. Así como lo escucharon amigos, la reacción del periodista que escuchó esta primicia ni siquiera se compara a nuestra cara de asombro. Vergüenza ajena y hasta miedo. Bueno, yo he sido elegida democráticamente para un periodo de dos años y con grandes posibilidades de reelegirme. Así estemos paralizados. Así es que aquí estoy. Sí, para luchar y pelear por la democracia de nuestro país. Así estemos paralizados. No estamos paralizados, seguimos trabajando. Dios mío, señor Sándone. Pero para entender un poco mejor esta transformación de Dory, o mejor dicho, esta desfiguración de Guadalupe Dory, analicemos algunas de las facetas más conocidas de Lupita. A los pocos meses de haber iniciado su gestión, los escándalos envolvieron a Dory. El primero surgió por una denuncia de los legisladores Bruno Segovia y Fernando Villavicencio. Uy, qué negligencia. Sí, exacto. Ese mismo Villavicencio que se reactaba de haber colocado a Dory en la presidencia de la asamblea y se tomaba un selfie con el voto. Él mismo. Yo no podría tener un amigo así. Lupita inició un proceso de contratación para comprar vehículos de alta gama para la asamblea con la excusa de que los carritos del parlamento ya estaban viejitos y que no funcionaban para nada. Pero por suerte, el escándalo y la mediatización de esta polémica fue mucho más y nunca se concretó la compra. Problema resuelto. El tiempo pasó y pasó y pasó y las polémicas siguieron con Lupita. Por ejemplo, en agosto del 2021 saltó un escándalo por el enorme gasto que se habría realizado para un evento de la asamblea en Orizano. Un evento que se hizo básicamente solo porque sí. En septiembre, por ejemplo, tuvimos el caso de los desayunos VIP, donde se descubrió que la asamblea firmó un contrato de provisión de servicios de alimentos con platillos que alcanzaban la exorbitante suma de 24 dólares. No, no, no es robar si te lo llevas rápido. Y si tú estás por ahí y almuerzas todos los días con 15 dólares, déjame decirte que esa no es la realidad de todos los ecuatorianos. Y así podríamos seguir y seguir y seguir con los escándalos, las polémicas y las vergüenzas de Dory. Pero lo que nos interesa en esta ocasión no es lo que hizo, sino cómo se defendió en cada ocasión. Y es que Dory siendo la titular de la asamblea nacional es una persona para nada mediática. Siendo un poco generoso con el término, porque podríamos decir que es lenta e incluso no sabe comunicar. Eres cruel, pero justo. En contadas ocasiones ha dado declaraciones a los medios de comunicación. Y Dory es más esa onda de prender su camarita y grabar videos. Hola, guapuras, ¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Yuya, por fin es viernes. Lo positivo de todas las polémicas es que han impulsado la carrera de youtuber de Lupita. Lo malo es que para Dory ha utilizado los recursos de la asamblea, es decir, el dinero del estado para mandarse megaproducciones. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Yori, la muy trabajadora. En su faceta de asambleísta, Yori es todo menos acción. De hecho, Lupita es de las personas que menos habla en la asamblea nacional. Tomando en cuenta que casi casi a los asambleístas les pagamos para que expongan y defiendan su postura en las sesiones del pleno. Es raro, pero a la vez maravilloso. En los primeros 11 meses de esta asamblea, Guadalupe Yori solo intervino en una ocasión, según informó Primicias. ¿No les parece eso curioso? Bueno, esto se explica con el hecho de que Guadalupe Yori también es una de las personas que más ha faltado a las sesiones del pleno. Durante sus 11 meses ha registrado aproximadamente 38 ausencias. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Y eso no es todo porque hasta la fecha solo ha impulsado dos proyectos. El de la circunscripción especial amazónica. Reforma a la ley orgánica de circuncisión territorial. De circuncisión... De circuncisión... ¿Qué cosa? Y la ley del deporte. Y es que si se pudiera calificar a los asambleístas con el semáforo de los alimentos, Yori sería alta en escándalo y baja en trabajo. Y bien salada. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. Para muchos las contradicciones son un problema. Pero para Lupita es todo un arte. Un día dice no aferrarse al cargo. Y días después se pelea con toda la asamblea nacional. Y se atrinchera en la presidencia. Y es que así como hay la Lupita del amor y la paz... En esta madrugada ya tenemos los resultados que va a reconciliar al país. Convoco públicamente a todas las bancadas a dejar las disputas de poder Y concentrarnos en las urgentes necesidades de nuestro querido pueblo. ¡Ay, ternurita! También está la Yori de las señas obscenas y los gritos. Internet nos ha hecho ser testigos de innumerables hechos Que seguramente han cambiado nuestra visión del mundo. El seguimiento parlamentario dicta que se le debe dar la palabra a la asambleísta Que solicitó el cambio del orden del día. Señor secretario, en esta sesión ordena la presidenta de la asamblea nacional. Llegué yo. La divasa. Lo que más le pasa factura a Guadalupe Yori es su ambivalencia Para resolver los problemas con los miembros del Consejo de Administración Legislativa Con quienes ha iniciado una batalla legal Para ver quién tiene la razón sobre la evaluación de su gestión Porque mientras la justicia le pide conciliar con sus enemigos Y ella dice que lo hará Su abogado habla de votar a casi toda la asamblea nacional. El Tribunal Constitucional Penal de Pichincha Está en la obligación de mandar a la Corte Constitucional Para que analice el incumplimiento de esta disposición Inclusive con la destitución de todos los asambleístas Que votaron por esa conformación de la comisión Existiendo medidas cautelares vigentes. Oye, tranquilo viejo. Lupita, la descarada. Y todo lo que hemos visto nos lleva a su faceta actual Donde Yori hace gala de su quemimportismo Y su capacidad de ser todavía más chocante Y es que con motivo de su primer año y sin dejar a un lado sus conflictos Yori salió a defender su gestión en varias entrevistas Tranquilos, que ya no se rayó en la mano Excesos a gobernar con codicia A eso se le llama estrategia A diario el universo le dijo que ella planteó una salida digna a la crisis Y que solo pidió una cosita pequeña Que le den dos mesesitos más en el cargo para salir por la puerta grande Ya cállate babosa, me hartas Y no contenta con esto dijo que de la asamblea nacional Solo la sacará Dios Pobre país Y es que ahora resulta que Yori no es la villana del cuento Sino una heroína del Ecuador Lo que se vio en una crónica publicada por diario La Hora Al que le deberían decir diario La Pauta Titulada Yori, el último dique anticorreísta En donde Lupita dijo que si ella se va Regresará el correísmo Y que ella no tiene el corazón para hacerle eso al Ecuador ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va la mártir! Claro, es que Guadalupe Yori no bebe en el periodismo Y no se enteró de El Pacto Cierto, tiene razón Y para sorpresa de todos Guadalupe Yori le dijo a diario El Comercio Que su gestión es un 10 sobre 10 ¿Cómo se puede ser tan hijo de... Desde BN Periodismo nos resta decir que A tan solo un año el país ya está cansado de Guadalupe Yori Mucha gente cree que lo mejor es que ella ya debería dejar el cargo Son muy evidentes las irregularidades que ha tenido la administración de Yori Una presidenta de la Asamblea Nacional que está encarnando todo lo malo que tiene la política ecuatoriana Y lo peor de todo es que parece que tiene el apoyo del Ejecutivo ¿Pero por qué sigue existiendo esta ala protectora del gobierno para la figura de Yori? Eso es algo que solo Lazo y su bancada saben Porque a estas alturas ni siquiera se les ocurre una justificación Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré Porque así los amigos son 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 Muchas gracias ¡Que te lleve el diablo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!